La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Seguridad, para que comprendas los riesgos y amenazas de los entornos digitales y sepas proteger adecuadamente los contenidos digitales y los dispositivos electrónicos personales y profesionales. También adquirirás los conocimientos necesarios para preservar adecuadamente tu identidad digital y salvaguardar tu privacidad. Además, entenderás la seguridad como un proceso de mejora continua en el que adaptar las salvaguardas adecuadas para minimizar el impacto de las amenazas. Infórmate en unabarra.es